Eres mi hielo Que me tiene extasiado ¿Por qué negar Que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma Esto da sentimiento De esos ocasos negros Y un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres mi canto Eres mi ilusión Dios, yo sé que la gloria Está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Jesús Y alma mía La gloria eres tú De esos ocasos negros Y un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un raro fulgor Eres un raro fulgor Eres mi ilusión Dios, yo sé que la gloria Está en el cielo Está en el cielo Dios, yo sé que la gloria Está en el cielo Y un raro fulgor Al morir Bendito Dios Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Jesús Si alma mía La gloria eres tú La gloria eres tú Todas las decenas de feet Todas las hermanas Todas las hermanas y leurs ejes Todas las hermanas Gracias.